Gracias Daniel, así es, este domingo 27 de marzo de la una a las cinco de la tarde vamos a estar en el Discovery Green, la entrada es gratuita, esta es su oportunidad de conocer a sus actores preferidos, va a estar Eugenio Siger, Aileen Mujica, Sandra Destenave, Vanessa Pose, todo el elenco de Aurora ahí presentes, además que va a venir Rachel y Omar del show Levántate, también va a estar aquí su amigo y servidor Daniel Morales, yo también voy a estar presente y todo el equipo de Telemundo Houston, así que no se lo puede perder, venga a vernos este domingo de la una a las cinco de la tarde en el Discovery Green para este gran evento de Aurora, regreso contigo Daniel.